Esta vez Amazon realmente cometió un error y va a costarte aproximadamente 33% más en tu membresía actual de Prime. Ahora Amazon ha hecho un montón de cosas que ha aplaudido. Por ejemplo, sus nuevos productos son espectaculares y hay un montón de grandes mejoras. Han seguido agregando actualizaciones e incluso contenido gratis para que todo el mundo lo disfrute e incluso mejoraron algunas porciones de la membresía Prime para traerte aún más beneficios por usarlo. Sin embargo, esta última atrocidad, como llamo a la nueva cuota de Prime Video, va a arruinar completamente la plataforma en algunos aspectos. Entonces voy a revisar algunas declaraciones de Amazon en este video sobre por qué tuvieron que hacerlo, porque la única razón por la que lo hacen es porque quieren más dinero. Eso es todo. Ahora si usan Prime Video realmente les sugiero que se queden durante todo el video porque al final de él podrán decidir si quizás ya no valga la pena. Ahora si son nuevos en el canal denle al botón de suscribirse justo abajo, denle a este video un gran pulgar hacia arriba y como siempre por las dos primeras horas de este video intentaré contestar todas sus preguntas y comentarios en la caja de abajo, así que ya sea personal o algo sobre algún dispositivo, solo escríbanlo y les contestaré lo más pronto posible. Bien, empecemos. Entonces, primero que todo, antes de que entremos en materia con el video, puedo recibir una felicitación por mi cámara que finalmente coloqué. Así que ahora es HD, se ve bien, ¿no? Se ve genial. Escriban en los comentarios porque estoy muy contento por la calidad que ahora tiene mi cámara. Bien, entonces entremos en materia. La cosa es que Amazon está agregando cuotas extra dentro de Amazon Prime Video. Ahora, esto también va a afectar a los miembros actuales de Prime y voy a mostrarles cómo y veremos cómo su razonamiento al final es una gran basura, obviamente. Bien, así que empecemos. Así que el plan actual de Amazon Prime Video cuesta cerca de 8.99 al mes. Ahora, este es el precio de US. Obviamente esto cambia para Canadá, Reino Unido, de donde sea que sean, el precio cambiará. Pero este es el precio base. Ahora, además de esto, también puedes tener la membresía Premium. Estos son los precios de Canadá porque aquí vivo, chicos. Entonces, en Canadá pagamos cerca de, creo que ahora es más que esto. No, tenía razón. En el precio es 99 dólares al mes. Tengo el mío justo aquí para que puedan ver. Ahora, lo bueno de estas membresías de Amazon Prime es que recibes más que solo un envío gratis con tus cosas. Tienes Prime Video, música, más cosas. Tienes pases de Dash, muchos beneficios. Aquí está Kindle, Audible, una app de música. Amazon realmente entrega muchas cosas por 100 dólares canadienses y creo que en Estados Unidos son unos 130. Un gran trato, pero la mayoría de las personas solo quiere Prime Video porque, bueno, si ya puedo tener otros beneficios con el envío gratis, Prime Video es solo un agregado adicional. Y saben, por el precio regular, si tuviesen que comprarlo, les costará lo mismo que otros servicios de streaming e incluso un poco menos si comparan la membresía de Amazon Prime. Sin embargo, están haciendo algo que nunca me ha gustado. Netflix empezó con esto, ya lo sabemos, agregaron una opción con anuncios y luego una sin anuncios. La que tiene anuncios es la más barata, obviamente, y de ahí se mueven a sus planes premium. Sin embargo, esta es la parte que sí me molesta. Amazon va a colocar por defecto publicidad, así que no importa si tienes tu membresía de Prime o si simplemente compraste Prime, vas a tener que ver anuncios con tu contenido. Ahora, aún no sabemos la cantidad, asumo que será algo muy similar a lo que tiene Netflix. Ahora la cuota para removerlo está justo aquí. Miren esto, 2.99 dólares al mes. Entonces, y escuchen, no soy ningún matemático, ningún genio, pero puedo pensar y puedo leer justo aquí que es un artículo que representa un extra de 36 dólares al año. Así que para que esta membresía de Prime que tenías vuelva a tener el mismo valor que solía tener, que la mía tenía, este total va a subir en unos 36 dólares en total. Eso es más del 33% de mi precio de Prime. Solo para quitarme ese anuncio que ahora pondrán en pantalla. Ahora, si revisamos sus razones, la justificación para hacer esto, bueno, dice que Amazon dijo en una declaración que agregar esta cuota es necesario para que puedan continuar invirtiendo en contenido de calidad y que sigan aumentando la inversión durante un largo periodo de tiempo. Ahora, esta es la razón por la que es una farsa. Vamos a analizarlo. Primero, invertir en contenido, aunque quizás pierdan dinero inicialmente ese año, eso se deduce de los impuestos y además de eso, Amazon recibe el contenido para siempre. Tienen los derechos y la licencia, así que no tienen que comprar el contenido de nadie más. Al contrario, pueden seguir haciendo dinero de los anillos de poder, la rueda del tiempo. De hecho, tienen muchos originales buenos, Jack Ryan por siempre, después de haber pagado ese precio inicial. Ahora, si vemos las estadísticas, si Amazon tuvo un año de pérdida el año pasado, según los libros perdieron 2.7 billones. Pero no se equivoque, mucho de este dinero se va en investigaciones y desarrollo en investigar áreas nuevas. Saben, a veces sé que suena muy loco, pero quieren perder dinero como cualquier negocio. Quieren hacer ver que pierden dinero y es exactamente lo que Prime Video era. En esencia, era una pérdida controlada como Costco con el Costco Hot Dog. Esta es una forma que tienen para decir, hey, deberías comprar tu membresía de Prime porque cuesta casi lo mismo que Prime Video. Y además de eso, ahora también tienes una tienda especial, así que es un cliente extra que van a traer. Con este cambio, realmente creo que Prime y Amazon en general están haciendo un movimiento terrible. La gente no quiere ver anuncios por defecto. Ahora entiendo que si agregases diferentes niveles para personas que no quieran comprar la membresía de Prime, sin embargo, ahora estás llevando a clientes que quizás habrían comprado la membresía de Prime con la opción de no tener anuncios. Ahora, quizás solo compren Amazon Prime Video y paguen los 3 dólares igualmente porque quizás no compren mucho para empezar. Así que están separando a sus consumidores en mi opinión y los colocan en una posición más débil en el mercado de streaming. Al menos Netflix solo te vende un servicio. Amazon lo compras todo, así que esperas que al menos todo se mantenga como siempre ha ido. Por favor dígame en los comentarios qué opinan de estos cambios. ¿Vas a quedarte con tu membresía de Prime o esto es una razón para cancelarlo? Gracias por verlo, nos vemos en el siguiente.